La embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kubitsky, advirtió que Honduras tiene gran riqueza en la fuerza laboral de los jóvenes y que el país podría obtener el despegue que necesita, impulsando las microempresas. Vale la pena mencionar que en los Estados Unidos, la base de la economía, la fortaleza de la economía, viene de las pequeñas y medianas empresas, y también que tenemos una clase media tan grande. Entonces, para nosotros, ustedes pueden pensar en algunas empresas ahora grandes y conocidas como Google, Facebook, Twitter, que comenzaron como mi pymes, y comenzaron en las cocinas o en los lugares de estacionamiento para los carros. Así es los Estados Unidos, para nosotros ha funcionado muy bien, vemos que está funcionando aquí también. El papel de los Estados Unidos es dar un pequeño apoyo a este sentido, lo estamos haciendo con todos los que ven aquí delante, y sobre todo con el apoyo financiero. Para nosotros es importante que Honduras tenga éxito, que los hondereños también tengan éxito, y eso está en el interés de los hondereños mismos y también de los Estados Unidos. En reiteradas ocasiones, se ha dicho que reactivando la economía de las mi pymes, se puede catapultar el mercado nacional y contrarrestar el desempleo. Pero, ¿por qué el apoyo a este sector sigue siendo mínimo? Los versados en el tema afirman que hay muchas variables que impiden su crecimiento. Estamos, hay que trabajar mucho en los problemas fundamentales del país, lo hemos visto, pues, y lo ha mencionado bien el ministro de Educación, el problema educativo en el país, que es la formación primera, ¿verdad?, que es la formación primaria para poder ser un emprendedor en el futuro. Creo que todavía, pues, ahí tenemos muchas cosas que corregir, ¿verdad?, tenemos casi... Durante la conferencia, Kubinski también se refirió a la importancia de la seguridad para mejorar el nivel de vida de los hondureños, y afirmó, por otra parte, que su país respalda la depuración de la policía. La depuración de la policía es un asunto que todos los hondureños que conozco me han dicho, es muy importante, que tiene que haber confianza en la policía, y esa es la forma de hacerlo. Entonces, que haya avance en esta materia es muy bueno. En cuanto al radar, tiene que enfocarse primero en... El radar puede ser un vehículo, una herramienta, tiene que ver primero qué está tratando de lograr, y después analizar si hay otra forma de conseguirlo sin gastar tanto dinero, porque el radar es muy costoso, y además de eso, requiere mucho mantenimiento. En el pasado no hay una buena traductoria en cuanto a mantener el radar que ha habido de vez en cuando. Pero sí, hablando de compartir información, estamos haciendo un buen avance en estos días, y ojalá que sea muy pronto. Para su noticiero Campus Televisión, Ani Gutiérrez.